Sistema Solar Compáñenme para informarse ustedes qué es el Sistema Solar. El Sistema Solar. El Sistema Solar está formado por un sol y ocho planetas que giran alrededor de él en caminos que se llaman órbitas. Además, los planetas también giran sobre sí mismos y algunos tienen unos objetos rocosos que orbitan alrededor de ellos y son sus satélites o luna. El satélite de la Tierra es la luna, como ya sabes. Ustedes saben, el Sistema Solar es maravilloso porque está conformado por ocho planetas. ¿Cuál es el tercer planeta? El tercer planeta que ocupa el Sistema Solar es la Tierra. Muy bien, ahora ustedes me van a acompañar a observar un maravilloso vídeo. Hola, hoy vamos a conocer el Sistema Solar. Como ya todos sabéis, el Sol es una estrella, una de las muchísimas estrellas que forman la Vía Láctea. Aunque para nosotros es la estrella más importante que brilla en el cielo. Alrededor del Sol giran planetas, cometas y asteroides. Pues bien, el Sol, junto con todos los astros que giran alrededor de él, forman el Sistema Solar. Los astros más interesantes que tenemos que conocer del Sistema Solar son los planetas. Y os los vamos a ir presentando según lo más cerca o más lejos que estén del Sol. El más cercano es Mercurio. Luego viene Venus. La Tierra, sí, sí, nuestro planeta, donde vivimos. Luego viene Marte. Júpiter, el planeta más grande. Saturno. Urano. Y el más lejano, Neptuno. Como podéis ver, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son los planetas más cercanos al Sol. Y son de menor tamaño que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Una cosa importante que tenéis que conocer es que el recorrido que hacen todos los planetas alrededor del Sol se llama órbita. Una pregunta. ¿Sabéis cuál es el origen de los nombres de los días de la semana? Fijaos bien. La Luna, que aunque no es un planeta, sí es el satélite de la Tierra, dio nombre al lunes. Marte al martes. Mercurio al miércoles. Júpiter al jueves. Venus al viernes. Saturno al sábado. Y el mismísimo Sol al domingo, que en inglés es Sunday, el día del Sol. Si luego os acordáis de Urano, Neptuno y la Tierra, ya sabéis el nombre de los ocho planetas del Sistema Solar. ¡Fácil, eh, amiguitos! ¡Adiós! Y no os olvidéis suscribiros a Happy Learning. ¡Adiós! 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 ¡No!